qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de los tíos barbones y que creen si hoy es el día de batman así que a todos los que son fan de batman a todos los que les gusta feliz día de batman y vamos a hacer un vídeo de lo que viene y chequense nada más hablando precisamente de batman vamos a poder estar revisando este batman hush es la segunda versión salió uno primero azul luego salió este que trae una base diferente que está muy padre es como una árbol algo así y es uno de los primeros que vamos a revisar este es un vídeo especial día de batman así que lo que viene es puro batman tenemos también al barman de dark night returns este también es la esta es la primera versión porque luego sale la segunda en color azul como con algún daño de batalla pero pues la verdad es que chéquensela está muy padre es una muy buena figura muchos de estas figuras son ya están abiertas pero bueno aquí la vamos a poder revisar y podemos poder checarlas a detalle también tenemos este batman de amazing yamaguchi de revolt es un batman muy difícil de de posar creo que tienes que tener sí cierta habilidad para poder sacarle realmente el jugo esta figura muchos pueden o no estar de acuerdo con las articulaciones de esta línea pero la verdad es que a mí el batman me gustó mucho es el primer figura de de revolt es que me gustó en ese entonces que salió porque teníamos anteriormente a deadpool y esos que a mí la verdad no me habían gustado una cuarta figura que tenemos es este batman ninja de la película que la película la verdad es que la verdad no me gustó tanto pero el diseño de la figura como tal este batman el concepto por así decirlo desde su diseño está muy padre a mí me gustó un buen y también vamos a poder checarlo sabemos que tenemos un multiverse que era para armar pero creo que este de bandai pues mucho mejor tenemos a este batman al batman de darner de dar night de christian bale de la película de christopher nolan que para mí es el mejor batman a ver nada vamos a ser realistas la verdad es que cada quien según su época la película que les tocó ver es la que normalmente van a poder vamos a decir este es el mejor batman para mí es el porque es el que yo viví digamos un poquito más más de cerca no que el de quito y ahorita bueno el batlex y la verdad vamos a ver que siguen de los otros pero a mí este es el mejor y chéquense nada más ya hace su aparición la línea mezco con este batman billón que es un mezco exclusivo y la verdad es que se ve muy padre estoy estoy muy ansioso de poder abrir esta figura de poder revisarla y pues porque también digo la caricatura a mí en lo personal me tocó yo soy de batman principalmente o inicialmente lo empecé a ver en las series animadas y cuando salió esta la verdad es que tuve mis dudas de niño pero final de cuentas me terminó gustando y bueno pues vamos a pasar también ya que estamos viendo los los batman de mezco tenemos este batman que la verdad es que se ve muy bien es muy padre aquí ahora este sí lo vamos a abrir para que vean que aquí está que no no son las puras cajas si tenemos estos batman si vamos a revisar cada uno de estos aquí con mezco vemos que pues vienen con las imágenes promocionales y los accesorios que traen en la parte de atrás y pues la verdad es que pues te llama la atención no hace que se te antoje el ya poder tenerlo vamos a revisar otro batman si el tío barbón tantos batman ya lleva siete batman y espérate porque todavía me falta otro batman por aquí y chéquense nada más el batman de batman v superman hablando del batfleck que mencionábamos y si era el bueno o no era el bueno la verdad es que físicamente y el traje está muy padre muy muy padre yo creo que si le hizo falta una película este batman en solitario para que pudiera destacar porque pues lamentablemente nada más lo vimos en batman v superman y en la liga y eso para mí le faltó eso es injusto poder decir si es malo o es bueno por esa razón pero físicamente la verdad es que este batman es de los mejores este se me hace muy buen batman y veo creo que va a estar muy bueno revisar esta figura este pues sobre todo por eso no que tanto el traje se va a poder parecer y viene con de una manera padre chiquense cómo trae su carpeta como de plástico y luego abre como una pues sí con él como los neka y todos estos no que traen esta etapa y tenemos otro batman sí sí así es el tío barbón más para sí hay otro batman y chéquense qué es el la armadura el armores eso como no me acuerdo se me fue la onda pero bueno es la versión con la armadura de la liga de la justicia esta es la que ya aparece cuando ya van allá con steppenwolf o bien con darse y en este caso si hablamos de la liga de sacks nader y aquí está la figura la verdad es que este es de los que más me gustan como figura se me hace muy padre yo tuve en algún momento el multiverse y me gustaba y aún así que era el multiverse de mattel pero yo creo que este es el definitivo para para este batman o en esta línea también tenemos un batman más otro batman sí porque no un batman más este es el ascending night si no me equivoco y la verdad es que está muy padre este se me hace muy padre muy parecido al anterior que ya pusimos que ya vimos pero la verdad es que los accesorios de éste se me hacen muy llamativos o sea muy si me llaman mucho la atención por el tipo de accesorios que trae sobre todo ese murcielaguillo que trae por ahí que ya estaremos viendo y como vemos aquí todos llenos de batarang eso se agradece creo que nunca son suficientes batarang si es que te gusta batman y tener los accesorios los accesorios son una parte bien importante te haces prácticamente de una colección o una una colección secundaria por así decirlo de todos tus accesorios y este batman me gusta mucho porque se me figura al de dark night returns o al de pat fleck que es el supreme night se me hace muy similar muy parecido y la verdad es que me gusta mucho y sobre todo por el cambio de cabeza no de que ya estamos viendo aún a un batman un poco más viejo entonces creo que eso le da un buen toque y entonces pues nos dan nos dan diferentes versiones en diferentes etapas de batman y eso se agradece la verdad es que eso es muy bueno porque pues siempre es bueno estarle variando para el tema de las fotos estarlo posando con otras figuras la verdad es que queda muy bien como ven aquí ya tenemos más de que 10 ya llevamos 11 batman y por último y no menos importante la batpod de mafex la verdad es que esta moto me gusta un buen como les digo a mí estas películas este batman son mis favoritas y esta moto la verdad es que está muy padre la escena cuando se destruye el batimóvil y sale la moto cuando la utiliza para voltear el camión la verdad es que está muy padre y está muy bueno digo es el tema de cómo funciona creo que está algo innovador para batman como tal entonces la verdad es que esta también la quiero la quiero ya revisar la quiero poder ver lo más pronto posible así que pues muchas gracias por ver este vídeo de lo que se viene y lo que se viene aprovechado un sumado más el batman de chéquense todo lo que vamos a estar revisando y también los yotos hoy estoy que tenemos pendientes por revisar un hulgún tor de figuarts la verdad es que viene muy bien este estos siguientes vídeos estarlo espero poder estarlo subiendo con tiempo y dárselos lo antes posible no lo más seguido posible si les gustó el vídeo denle like por favor suscríbanse si no estén suscritos se los pido que me apoyen de esa manera y pues también que lo puedan comentar gracias por seguir apoyándome ya somos 128 suscriptores al día de hoy muchas gracias muchas gracias por eso la verdad es que pasar del cielo era muy padre y ahorita estar en esa cantidad muchas gracias